Bueno, hace unos momentos Claudia Sheinbaum anunció que dejará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a partir del 16 de junio. El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Gracias.